Seis compañías van por minas de Prodeco. Las empresas están interesadas en adquirirlas antes que culmine el gobierno de Iván Duque. La Agencia Nacional de Minería abrió el proceso para buscarle nuevos dueños a las minas de carbón Calenturitas y La Jagua que devolvió Prodeco en el año 2021 debido a los bajos precios del carbón en ese momento y a la llegada del COVID-19 que terminó afectando sus operaciones. Estas minas a cielo abierto ocupan un área de 9.300 hectáreas y además de tener toda una infraestructura lista para la producción de carbón cuentan con una línea férrea que la conecta con el puerto de exportación Puerto Nuevo ubicado en el municipio de Ciénaga y Magdalena. Las dos minas que están ubicadas en los municipios de Becerril, El Paso y La Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar tienen la capacidad de producir conjuntamente hasta 15 millones de toneladas de carbón térmico. Asimismo, cuentan con recursos de carbón medidos e indicados de 345 millones de toneladas. El ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró que hay mucho interés por estas minas de carbón y a la fecha seis empresas americanas, colombianas y europeas se han presentado en el proceso y ya se encuentran precalificadas. Las ofertas para adquirirlas tienen un plazo hasta el próximo 30 de junio. La apuesta de la Agencia Nacional de Minería es lograr adjudicar estas minas antes del 7 de agosto cuando termina el gobierno del presidente Iván Duque y se posesiona Gustavo Petro. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques